Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Oye que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tus peleas una y otra vez Baby ya me cansé Fue Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Uva a besé Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba veladico perreando Uh oh oh Yo estaba veladico perreando Uh oh oh Uh oh oh Yo estaba veladico perreando Uh oh oh Yo estaba veladico perreando Uh oh oh Tú me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste Me creo y yo te tirando los besos, por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya social ya llegó a la querella, no me eches la culpa Con ella me enredé y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche, apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce Llego en la pasamo' anoche, sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver, billona tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Llego Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, siempre que yo pago mi condena Nena, cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, siempre que yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando y con ella me regué Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando